Hola chicos, ¿cómo están? Acá estoy con un nuevo tutorial y esta vez estoy sentada en lugar de parada porque voy a enseñar la misma canción en el ukelele y en la guitarra. Esto es porque la verdad me estuvieron pidiendo muchísimo que le enseñe en los dos instrumentos, así que vamos a ver cómo comparamos la diferencia entre un instrumento y el otro. Así que sin más, vamos a empezar con esta canción que es Ocean de Karol G. Bien, un par de aclaraciones antes. Primero que nada, yo no soy ninguna experta guitarrista, todo lo contrario, en realidad me cuesta bastante tocar, así que me las arreglo para poder acompañarme mientras canto, que es en realidad el único objetivo que yo tengo, no pretendo ser una concertista, todo lo contrario, quiero acompañarme cantando. Así que si ustedes buscan esto mismo, espero que les sirva también como para aprenderlo de la forma más práctica y sencilla posible. Otra cosa, vamos a ver una serie de acordes, esto me lo preguntan bastante. Cuando yo enseño unos acordes, estos mismos acordes para esta canción van a ser los mismos en cualquier instrumento en el que lo toquemos, tanto en la guitarra, como en el ukelele, como en el piano, como en lo que sea. Entonces, por ejemplo, si Ocean empieza en Do mayor, en la guitarra va a ser Do mayor y en el ukelele también. Por supuesto, no se toca de la misma manera, un Do mayor en la guitarra es así, y en el ukelele es como algo así, pero sigue siendo un Do mayor. Ahora sí, podemos empezar. Vamos a usar capotraste en el cuarto traste, para que los acordes sean más sencillos, y son los siguientes. Son cuatro acordes que se repiten siempre, siempre en el mismo orden, así que es súper fácil, y son estos. Do mayor. Primer traste, segunda cuerda. Segundo traste, cuarta cuerda. Y tercer traste, quinta cuerda. Empezamos a tocar a partir de la quinta, o sea que la cuerda de arriba de todo no la tocamos. Do mayor. Pasamos a un Mi menor. Son solo dos dedos, súper fácil. Segundo traste, quinta y cuarta cuerda. Acá sí tocamos desde la sexta, todas las cuerdas. Sol mayor. Segundo traste, solo un dedo, acá tenemos quinta cuerda. Y en el tercer traste, tocamos la sexta, y la primera y la segunda. O sea, tenemos dos dedos acá arribita, y dos dedos acá bajito. Sol mayor. Y por último, un Re mayor. Empezamos a tocar desde la cuarta cuerda. Y es segundo traste, primer y tercer cuerda. Tercer traste, segunda cuerda. Re mayor. Y esos son los únicos cuatro acordes que necesitamos durante toda la canción. Y quedó algo así. Do. Si algún día te vas de casa, Mi te llevo a la NASA. Ey, Sol. Pido un cohete y voy directo por Re. Y si no estoy al Do, te pasa. Recuerda que todo el Mi te cambia. Y no importa lo que es Sol, te prometo no falta Re. Así que siempre, siempre así, exactamente igual. Yo, esto quería decir. Subí un cover completo, completísimo, acá mismo en mi canal de YouTube. Así que lo pueden buscar para verlo y guiarse. Para poder, nada, mientras van aprendiendo, se pueden guiar viéndome a mí. Así que ya tenemos estos cuatro acordes súper sencillos. Vamos a ver qué ritmos podemos hacer. En mi cover yo decidí empezar con un arpegio, una especie de arpegio. Que es algo que ya hemos hecho en el ukelele, si vienen siguiendo mis tutoriales. Lo que vamos a hacer va a ser poner el pulgar sobre el bajo de cada acorde. Que en el caso del Do es la quinta cuerda. Porque como dije, la sexta no la tocamos. Así que el pulgar sobre la quinta cuerda y los otros dedos sobre las otras cuerdas. Vamos a tocar todas las otras cuerdas al bajo. Y después solo el bajo. Y después lo mismo. Acá cambia el bajo, que va a ser la sexta cuerda. Sigue siendo la sexta. Cambio. Y ahora la cuarta. Cuarta cuerda. No faltarte. Así que es básicamente eso. Como para empezar, tocamos todas las cuerdas menos el bajo y después solo el bajo. Se tocan así como un pellizquito, como lo digo yo. Medio hacia arriba. Y el pulgar hacia abajo. Practiquenlo más despacito. Después vayan subiendo la velocidad. Les prometo que no es tan difícil. Lo puedo tocar yo, lo puedo tocar cualquiera. Y después, si le queremos dar un poco más de ritmo, podemos hacer un rasgueo que es algo así. Lo digo en inglés porque es mucho más rítmico, más cortito las palabras para que lo puedan entender. Más despacio, vamos a verlo. Si le resulta difícil, pueden sacar el último up, down, up y que quede ahora como... Down, down, up, up, down. Down, down, up, up, down. Un poco más fácil. Es como un adornito que yo le agrego él. Igualmente, como yo siempre les digo, ustedes pueden tocar el ritmo que les guste, el que les salga más fácil, el que sientan que queda mejor con la canción. Estos son los que usé yo en mi cover, que lo pueden ver y van a ver que estoy usando esos ritmos. Así que ya tenemos los cuatro acordes y tenemos dos patrones de rasgueo que podemos alternar como querramos. Así que podemos ver ahora cómo se hace esto en el ukelele. Muy bien, ahora vamos a ver la diferencia entre cómo se toca en la guitarra y cómo se toca en el ukelele. De esta forma, ustedes cuando tengan los acordes de una canción ya van a saber cómo resolverlo en cualquier instrumento en que lo quieran tocar. Ya sabemos que los acordes son Do Mayor, Mi Menor, Sol Mayor y Re Mayor. Ya vimos cómo son en la guitarra, así que ahora vamos a ver cómo son en el ukelele. El capotraste en el cuarto traste, igual que en la guitarra. Y empezamos con el Do Mayor. Tercer traste, primer cuerda. Do Mayor. Mi Menor, es esta escalerita. Segundo traste, primer cuerda. Tercer traste, segunda cuerda. Cuarto traste, tercera cuerda. Mi Menor. Sol Mayor. Triangulito acá abajo. Segundo traste, primer y tercer cuerda. Tercer traste, segunda cuerda. Si lo miran así, esta figura del Sol Mayor en el ukelele es bastante parecida a la del Re Mayor en la guitarra, pero son acordes diferentes. Sol Mayor y por último así el Re Mayor. Segundo traste, segunda, tercer y cuarta cuerda. Entonces... Si algún día te do de casa, yo te mi a la NASA. E Sol. Pido un cohete y voy directo por Re. Exactamente igual que en la guitarra, solo que las figuras que hacemos con esta mano son diferentes. Y vamos a ver cómo podemos adaptar estos ritmos que estábamos haciendo en la guitarra en el ukelele. El bajo de la guitarra está en la cuerda de más arriba y en el ukelele es la cuerda 3. De la misma manera podemos tocar con todas las cuerdas menos la 3 y después la 3 sola. Si algún día te vas de casa, yo te mi a la NASA. Sol. Pido un cohete y voy directo por Re. Suena bastante parecido, solo que trasladado al ukelele. Y después el patrón de rasgueo que les había enseñado se hace exactamente igual. Y así, 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 así. Siempre igual. Así que como verán, en realidad no hay tanta diferencia. Solamente van a ser distintos los acordes. O sea, van a ser los mismos acordes pero se van a tocar de manera diferente. Así que bueno, ya vimos cómo se toca. Pueden guiarse, recuerden, con el tutorial no, con el cover completo que subí acá mismo a mi canal de YouTube. Para, mientras lo aprenden, lo pueden practicar mirando mi versión. Así que nada, muchísimas gracias por mirarlo. Déjenme sus dudas aquí abajo y nos vemos la próxima. ¡Muy, muy, muy!